Cuando suene la trompeta en el día del Señor Su esplendor, eterna claridad veré Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor Y se pase lista yo responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Mi nombre llame y yo responderé Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús Las felicidades celestiales a gozar Y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz Para mí también habrá un dulce hogar Cuando allá se pase lista 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 Y mi nombre llame y yo responderé Trabajemos pues por Cristo Fregonando su amor Mientras dure nuestra vida terrenal Y al fin de la jornada Con los santos del Señor Entraremos en la patria celestial Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y mi nombre llame yo responde Música 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 Música